Mi corazón vuelve a latir, siento que ya soy feliz Miro al reloj y ya se paró el tiempo, porque estás aquí Tú y yo a solas, 24 horas, sintiendo la emoción A tu lado cada noche es de color Tú siempre me das sabor de verdad Me alegras la vida en cada beso que me das Verano de amor, no importa el calor Si vamos llenando cada noche de pasión Con sol y brillo Con sol y brillo Quédate aquí cerca de mí Siento que soy para ti No pienses más, no pierdas más tiempo Vamos a salir Tú y yo a solas, 24 horas, sintiendo la emoción A tu lado cada noche es de color Tú siempre me das sabor de verdad Me alegras la vida en cada beso que me das Verano de amor, no importa el calor Si vamos llenando cada noche de pasión Con sol y brillo Con sol y brillo Porque todo lo que siento cuando estoy contigo es especial Cada beso que me das tiene el sabor de un sueño sin final Porque tú es el sabor que quiero Para mí tú es el sabor de un sueño sin final Para mí tú eres lo primero Porque sé que solamente tú me das Tú siempre me das sabor de verdad Con sol y brillo Me alegras la vida en cada beso que me das Verano de amor, no importa el calor Si vamos llenando cada noche de pasión Con sol y brillo Con sol y brillo Con sol y brillo Con sol y brillo Todo lo que siento contigo es especial Con sol y brillo Cada beso que me das Cada beso que me das Con sol y brillo Todo lo que siento contigo es especial Con sol y brillo Con sol y brillo Con sol y brillo